Y que enamores, ojos azules no llores, soñores que me enamores Y chorarás cuando yo me baila, cuando remedio no vayas Y chorarás cuando se baila, cuando remedio no vayas A ver Chile, a ver Policia Perú A ver Chile, a ver Chile, a ver Chile Y a ver Chile, a ver Chile Y a ver Chile, a ver Chile Y a ver Chile Y a ver Chile El dirigente de raft Y a ver Chile Que vouchers cuando me bailan No llores, no llores Está la hueva, está tu vida